Buenos días, buena vida, buen boxeo y apuro GanchiCross, queridos amigos. Hoy para referirnos en este GanchiCross TV a dos de los mejores combates de la velada de T-Mobile Arena en Las Vegas con el triunfo del Canelo Álvarez, el Julio José Chávez Jr., que lo pone de cara a una pelea por título mundial, por algunos de los títulos mundiales, o los tres, de Gennady Goloki en el casajo, y también el éxito de David Lemín frente al mexicano Marco Reyes, teniendo también su aumento en la mira posiblemente al gaucho Heila, habrá que ver cómo viene ese asunto. Mientras tanto, por supuesto, le agradecemos al Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, al gimnasio José Uriani de la FAO, Soluciones IG, Servicio Técnico Extradoméstico, Club y Mesoeste, Restaurant en Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas en la Barca, Panas y Confinidad de Argentina y Joya Joaquín. Decíamos que Saúl Gernón Álvarez en un duelo de mexicanos de los más promocionados en las últimas décadas, le ganó cristianamente todos los asaltos para nosotros, le dio una elección de boxeo al hijo de la leyenda, Julio José Chávez Jr., le ganó todos los asaltos, 120 y 108 de las tres tarjetas, elevó su récord a 49-1-1 con 34 knockouts, dieron 164 libras, peso coctado, un súper mediano, y Julio José Chávez, 31 años, el Canelo tiene 26, 164 libras también, 50 triunfos, 3 derrotas, 1 empate a 32 knockouts. Al finalizar la pelea se subió Gennady Golovkin, que estaba viendo el combate junto con el Canelo, y anunciaron que el 16 de septiembre se van a enfrentar en Las Vegas por corona mundial mediano. Fue una falta de respeto con nosotros porque también había un video, por lo que nos decían, y estuvimos juzgando, un video ya hecho de antemano que presentaron, o sea, como menospreciando las chances de Chávez. ¿Qué pasaba si Chávez ganaba? Podía pasar, evidentemente. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a estos manejos empresariales, buscando el dinero de las asociaciones internacionales, la gran mayoría, por no decir todas, operan de la misma manera, buscan el negocio. ¿Cómo fue el combate? Bueno, como el gato y el ratón. El Canelo tuvo mucha mayor cantidad de variantes, lo llevó hacia atrás a Chávez, lo castigó con una serie de 3, 4, 5 golpes, Chávez no está acostumbrado a ir para atrás, dentro de una forma lineal, por supuesto más alto, más alto, más alto, pero nunca pudo imponer golpes de poder, Sabro, en el último rato metió un cruzado derecha, pero ya él está muy, muy desgastado, muy golpeado, con San Grande, desde los primeros asaltos. El tercer capítulo fue una virtual paliza, yo se lo otorgué oficialmente por dos puntos, o sea, 120, 107, para mí realmente hubiese sido, pero bueno, no cambia el concepto final, manejó psicológica, egoísticamente, tomando el centro del ring, en el Canelo potente en la parte física, yo no creo que pese a que está de campeón de la OMB en Super Welter, ya, y habiendo dado Super Mediano, y va a pelear por el partido Mediano, yo no creo que vuelva a la OMB a Super Welter para defender, por ejemplo, a un Mirangel Cotto, está primero, porque es un córnic de su futuro, el puertorriqueño. Le dio una paliza en el tercero, en el cuarto también, pudo un par de minutos del segundo también, después jugó, llegó con combinaciones abajo, arriba, enumerar todos los golpes sería tedioso, pero lo tuvo varias veces a punto de situación de desborde, desde el sexto al noveno prácticamente, dio el paso atrás, Álvaro, por haber hecho todo el esfuerzo del protagonismo del centro del ring, lo dejó venir un Chávez sin ideas, vacío, muy, muy presionado, la gente estaba más con Chávez, porque es el típico mexicano que históricamente va hacia el frente, busca la pelea, ahora recibiendo golpes, da supuestamente espectáculo, pero en esta pelea fue un fiasco, de hecho estuvo que, en los últimos asaltos, fue una situación muy, muy grande, por la falta de equivalencia entre uno y otro, Chávez nunca se la jugó, fue con costar una bolsa de papas que recibió continuamente los golpes, tercero y cuarto, en forma tremenda, del sexto al noveno, dijimos, se recontó son las cuerdas, Canelo cerró su guardia, dejó que se desgastara Chávez, ya digo, se habló en el décimo, y en algún que otro round, allá por el cuarto, el quinto, le llevó con una derecha, pero ni lo movió, mucho mejor armado físicamente, Canelo, le dio una verdadera tunda, una verdadera paliza, una lesión de boxeo, las variantes, los zápercas, la insistencia abajo, el jab zurdo, como estilete, las derechas de partida, bueno, le pegó, para el campeonato, como se dice, no hubo equivalencia, será el final de la carrera Chávez Jr., bueno, Chávez ya creo que dio lo máximo que podía dar, cuando terminó de elevar la vara, posiblemente, bueno, le ganó en su momento a Andy Lee, bueno, Marco Rubio ya estaba bastante golpeado, cuando le ganó, Peter Manfredo, Sebastián Evick, sí, le ha ganado en su momento, cuando ganó el título mundial, que le habían, no reconocido a Maravilla Martínez, en otro momento de su carrera, y antes, bueno, fue una campaña, que le fueron poniendo rivales, para ir creciendo, hace bastante tiempo, desde 2012, que no noquea, eso, justamente, cuando le ganó a Andy Lee, también una pelea tremenda, que no se le vio bien, tampoco en su momento, recibió de más, pero desde Maravilla Martínez, para adelante, ya no pudo noquear, perdió con Maravilla, le ganó a Brian B, le ha sido un fiasco, dos veces por puntos, perdió con André Fonfara, tras haber caído en el noveno, y le ganó a Marco Reyes, también, degastado, que ayer, que en estos días, también peleó con, con Lemieux, ya estaba, muy, muy degastado también, guapo, se la bancó Reyes, con Lemieux, ahora después lo vamos a explicar, Dominic Brits, prácticamente, desconocido, y ahora perde con Álvarez, demasiado presionado, por su rincón, cambió con Nacho Bristain, pero, realmente, no pudo encontrar nunca, la medida, será el momento del retiro, tendrá que pensarlo, no creemos que, se vaya a retirar, va a dejar otra imagen, quizá con algunas otras peleas, de menor calibre, porque no dio la talla, y, quedó en deuda con su público, pese a ser el favorito, por el cariño, que la gente le tiene, a su manera de boxear, y también, al recuerdo, su padre, el más grande latinoamericano, de la historia, ¿qué se le puede, venir al Canelor? Bueno, ya lo que dijimos, ¿no es cierto? Decían que tiene una carrera armada, que, que no ha peleado con, con boxeadores de gran calibre, que ha peleado con gente, desgastada, bueno, sin embargo, tenerlo, al Canelo ganando, a Liana Smith, a Mirkan, a Miguel Cotto, por supuesto, que dirán que están más desgastados, bueno, Mayweather también le ha ganado, varios boxeadores que ya, posiblemente están de vuelta, pero hay que ganarle, pasa que el Canelo, no es un boxeador típico, mexicano, de eso solamente, la frente, a recibir golpes, él trata de pegar, no dejarse pegar, ¿no es cierto? Entonces ha tenido, nombres importantes, en su carrera, lo que ha ganado, tienen 26 años apenas, yo no coincido, con que haya peleado, con bultos, o con muertos, ¿no es cierto? Ahora, bueno, ¿qué, qué podría venirse? Bueno, va por los títulos, de Golovkin, si hay un momento, en el cual, el Canelo con 26 años, está más cerca de Golovkin, creo que es este, es donde está más maduro, va con el enviado anímico, que se considera hoy por hoy, el mejor mexicano, de los últimos tiempos, al haber saldado este duelo, mucho más, promocional, y de negocio, que para nosotros, que lo veíamos ganador, al Canelo, mucho más sólido, mucho más para el negocio, que por las posibilidades, de uno y otro, Canelo ganó bien, lo tiene a Golovkin, ¿cómo puede ser pecado a Golovkin? Bueno, serán incógnitas, Golovkin pega, el Canelo no cae, Golovkin suele recibir, también, algunos golpes, tiene que ver, si puede llegar a sufrir, cómo se puede dar la pelea, táctica de ajedrez, creemos, porque Golovkin va a tener, que boxear, para tratar de ganarle, y pega con las dos manos, es duro, pero bueno, Saúl Álvarez, no dio el piné, cuando pegué con Mayweather, estuvo apocado, pero ahora está en otra etapa, de su carrera, creemos, que si hay alguien, que lo puede complicar, ya no digo ganar, pero complicar bastante, y abrir cierto misterio, en el resultado, puede ser el Canelo Álvarez, hoy por hoy, hacia, hacia, hacia adelante, es lo que viene, no es cierto, después nos dedicaremos a hablar, un ratito, en otro, Gancho Gross TV, respecto a las posibilidades, de Heyland, porque bueno, el Lemieux, le ganó a Reyes, y, este, estaría en condiciones, también, de meterse, en una, eliminatoria, mundialista, también, para retar, para saber cuándo, a Golovkin, o al Canelo Álvarez, por lo pronto, ganó, sigue el Canelo, y se, se visiona, frente a un, Chávez, que, creo que, está dejando, si no, dejó ya, todo el hilo, suelto del carretel, queridos amigos, en un rato, volvemos con otro, Gancho Gross TV.